Noticias de última hora. Las fuerzas estadounidenses acaban de realizar un emocionante ejercicio de defensa en Taiwán contra una posible invasión china. El Comando de Operaciones Especiales del Ejército de EU realizó el Ejercicio Anual de Capacidades, o CAPEX, utilizando por primera vez un escenario que involucraba a Taiwán. El Teniente General Jonathan Pebraga, Comandante General de Usasok, dijo que en última instancia, lo que estamos tratando de hacer es evitar la Tercera Guerra Mundial. Ese es nuestro trabajo. Los aliados de EU también están haciendo su parte, como lo demuestran los recientes simulacros de ataques aéreos realizados por fuerzas estadounidenses y filipinas en tres islas al sur de Taiwán. Estados Unidos está listo para ayudar a sus aliados a defender su territorio marítimo y la mayoría de los estadounidenses apoyaría la intervención de EU en caso de una invasión China en Taiwán. China ha estado llevando a cabo una campaña de intimidación en curso contra Taiwán, pero los Estados Unidos seguirán siendo el aliado militar y político más cercano de Taiwán a pesar de la falta de vínculos diplomáticos formales. Esto es un verdadero llamado a la acción para proteger a Taiwán y evitar el tercer conflicto mundial. Esta otra noticia amigos, la semana que pasó puso nerviosa a Rusia. Pues resulta que, ante una inminente contraofensiva ucraniana, los informes de esta semana sugieren que Moscú puede tener motivos para estar nervioso por el progreso de las fuerzas rusas en el país devastado por el conflicto. El viernes, el ministro de defensa de Ucrania, Oleg Siidesnikov, sugirió que Kiev estaba en las etapas finales de sus preparativos para un retroceso concertado justo cuando surgían preguntas sobre los suministros militares y la moral de Rusia. El presidente ucraniano, Velodymyr Zelensky, duplicó la advertencia de Resnikav el sábado y dijo a los medios escandinavos que habrá un contraataque, y creo que tendrá éxito. Zelensky no llegó a proporcionar detalles operativos, pero Grant Grant, un exoficial del ejército británico, ahora con base en la Vortex Security Foundation en Riga, Letonia, le dijo a Newsweek que las fuerzas ucranianas bien podrían usar ataques falsos para deshacerse de las fuerzas rusas. La iniciativa ahora está en Ucrania, dijo a Newsweek David Dunn, profesor de ciencias políticas en la Universidad de Birmingham, Reino Unido. Rusia enfrenta vulnerabilidades clave frente a la contraofensiva, incluido el suministro de armas y municiones a la línea del frente, según Dunn, pero también la moral, el entrenamiento y la profesionalidad de las fuerzas armadas. Con la fortaleza de Ucrania en el espacio de la información, agregó Dunn, es probable que las fuerzas rusas se desmoralicen. Las vulnerabilidades militares también pueden dar lugar a problemas políticos, agregó, causando problemas en el Kremlin. Rusia parece estar esperando ansiosamente la tanca careada contra ataque y se ha preparado durante mucho tiempo para un empuje decidido de Ucrania, que incluye movimientos defensivos en las regiones anexionadas del sur de Ucrania. Las fuerzas rusas de ocupación han ampliado el uso de medidas de seguridad y esfuerzos de filtración en un esfuerzo por identificar a quienes apoyan una contraofensiva ucraniana, dijo el sábado el grupo de expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra con Sede en Washington. La inminente contraofensiva parece haber causado ansiedad entre los panelistas de los medios estatales rusos, y un invitado describió las acciones de Ucrania en el frente como alarmantes. Un presentador de los medios estatales luego describió a Rusia como preparándose para las operaciones ucranianas y agregó, lo principal para nosotros ahora es no cometer los errores que obviamente cometimos en otoño. No debemos relajarnos porque hay mucho en juego, agregaron. Y dime tú qué opinas. Dios los acompaña en todas sus actividades amigos.